¡Gasha! ¡Mira lo que traigo! ¿Dónde se habrá metido esta vez? ¿Debajo del sofá? Pues no. ¿Y en la terraza? ¡Tampoco! ¡No está por ningún lado! ¿Por qué mi perro está encima de un mueble? Porque hoy... ¡No soy un perro! ¡Soy... ¡Un gato! ¡Mía! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Uf! ¡Con el calor que hace! ¡Qué bien siento un vaso de agua fresquita! ¿Qué? ¡Míao! ¿Qué estás haciendo, Dasha? ¡Nada! ¡No, Dasha! ¡Ni se te ocurra, Dasha! ¡¿Cómo lo tienes?! ¡Qué largo! ¡No se me va a tener el día! ¡Qué largo! ¡No se me va a tener el día! 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 ¡Ah! ¡A seguir durmiendo! Ahora es mi oportunidad ¡Qué energía tiene a estas horas de la madrugada! ¡Ya estoy en casa! ¡Oh! ¡Una bolsa! ¡No puedo resistirme a ella! ¿Pero qué hace Dasha con la bolsa de la compra? ¡Adiós! Desde luego los gatos son muy raros ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que tengo que ir al baño de manera... ¡Urgente! ¡Dasha, por favor! ¡Déjame entrar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo siento! ¡Estaba... ehm... ¡Haciéndome un poco! ¡Adiós! ¡Por fin podré! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!